Hola, muy buenos a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Androforol, hola, ¿qué tal? Muy buenas, Carlos, pues muy bien. Como veis, no estamos en el sofá, nueva localización, y es que el vídeo que os vamos a mostrar hoy, la verdad que es muy distinto y yo creo que la ocasión lo merece. Exacto. Vamos a analizar con todo detalle, con todo lujo de tenimiento, Facebook Home, el launcher que presentó la famosa red social que todos utilizáis en el día a día. Vamos a ver qué nos depara y qué posibilidades traen. Exacto, nunca pensaba que tendríamos que hacer algo tan especial para un launcher, la verdad, pero claro, evidentemente si lo hace Facebook, pues es cosa aparte. Importante recordar, para instalaros Facebook Home en vuestros terminales, es posible que cuando estéis viendo este vídeo ya esté disponible en Google Play, con lo cual lo descargáis y no hay ningún problema, pero nosotros lo hemos probado antes de que esté disponible en Google Play, al menos aquí en España, con lo cual os vamos a dejar debajo en la descripción un enlace a nuestro blog para que si todavía no está en Google Play, os podáis seguir instalar los diferentes APKs para que todo funcione. Así que, vamos a verlo. Comenzamos el análisis de Facebook Home con el primer apartado y el más evidente, que es configurar el launcher por defecto. Como veis tenemos un Galaxy Note 2 con la interfaz TouchWiz, que ya absolutamente todos conocéis, pero vamos a decirle al terminal que nos coja Facebook Home como launcher, como lanzador por defecto. Aquí lo tenemos instalado, le damos, pero lo que vamos a decirle es que lo coja de forma predefinida. En todos los terminales Android deberemos pulsar el botón de Home y se nos muestran los launchers que tenemos disponibles. En este caso, TouchWiz, como no puede ser de otra manera, Nova Launcher, que es un launcher que yo utilizo de forma habitual, y como veis ya nos aparece Home. Pues únicamente pulsamos y le damos a Siempre. Una vez realizado este paso, ya sí que vamos a empezar a analizar Facebook Home, todas las posibilidades, cuál es la interfaz, cuál es el diseño que ha decidido incluir la red social Facebook para este novedoso launcher. Bueno, lo primero que vamos a hacer es ver lo que nos encontramos, nada más instalarlo, y como veis el funcionamiento es totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados en un launcher. Iros quitando de la cabeza el funcionamiento general de Android, porque sí que es cierto que con Facebook Home obtendremos un diseño y unas funcionalidades totalmente distintas a lo que estamos acostumbrados. La forma de interactuar, como veis, es un desplazamiento lateral, y únicamente lo que se nos muestran son las últimas publicaciones que han hecho todos nuestros amigos en Facebook. Como veis, podemos acceder a la web, en este caso, y cositas curiosas. Por ejemplo, si pulsamos y mantenemos la imagen, se nos muestra la imagen de cabecera de nuestro contacto, de una manera bastante curiosa. Y desde aquí, si le diéramos a la parte superior, accederíamos únicamente a Facebook y podríamos consultar directamente el muro, en este caso, de nuestro amigo. Visto esto, nos encontramos también dos aspectos con los cuales podemos interactuar con esta persona de una manera muy sencilla. Y es que en la parte inferior, como podéis apreciar, se nos muestran dos botoncitos. Por una parte, le podemos darle al me gusta a esta publicación, o, si lo preferimos así, se nos despliega una especie de bocadillo, entre comillas, como se suele decir, en el cual podremos dejar nuestro comentario en la publicación de nuestro amigo de una forma muy, pero muy cómoda. Visto esto, son las únicas funciones que tenemos en el launcher, como tal, ya os decimos que es un aspecto totalmente distinto, y esto es lo único que nos permite. No obstante, si pulsamos en la pantalla, es donde realmente empieza lo bueno, donde sí que encontraremos novedades interesantes y aspectos que realmente lo diferencian. Por una parte, como veis, se ha aparecido en la parte inferior una imagen, con, en este caso, mi foto de perfil, con la cual podremos interactuar de una manera muy sencilla. Si pulsamos, nos sale un menú contextual, el cual nos vamos a aplicar por una parte aplicaciones, por una parte messenger, y en la parte derecha nos encontraremos la última aplicación que hemos abierto. Si os parece, vamos a empezar en la parte superior, el espacio destinado a las aplicaciones, al box de aplicaciones. La verdad que es uno de los aspectos más importantes cuando realizamos un launcher, ya que es donde podemos acceder a las aplicaciones que utilizamos en nuestro día a día. Y si os parece, vamos a dividirlo un poquito en tres apartados. Vamos a hacer un desplazamiento hacia la izquierda, y nos vamos a encontrar en la parte superior, ya nos lo indica el launcher, todas las aplicaciones. Aquí vamos a encontrar absolutamente todas las apps que tenemos instaladas, pero como contrapartida no podremos, por ejemplo, si le damos al botón de menú, del cual ya hablaremos un poquito más adelante, no nos va a permitir ni reordenarlas, ni desinstalarlas, ni crear carpetas, ni renombrarlas. Evidentemente, este launcher está pensado para las personas, está pensado para el funcionamiento totalmente enfocado en Facebook, y nos podemos ir olvidando de este tipo de opciones de personalización que sí que nos ofrecen otro tipo de launchers. No obstante, volvemos al box principal y desde aquí nos vamos a encontrar las aplicaciones que entre comillas podemos decir que más utilizamos. La forma de incluirlas es muy sencilla, nos vamos a todas las aplicaciones, seleccionamos una cualquiera como por ejemplo Chrome y podemos incluirla en una de estas páginas. Además de esto, vamos a poder cambiar la ubicación desde aquí, pulsamos una de ellas y como veis automáticamente se van moviendo para hacerle hueco a esta aplicación que queremos colocar. Evidentemente si queremos acceder a una de ellas como un launcher cualquiera como veis le he dado y automáticamente se ha abierto la aplicación sin ningún tipo de problema. Una vez hemos hablado un poquito de las aplicaciones vamos a hablar un poquito de las actualizaciones de estado y esto se hace precisamente desde aquí en la parte superior nos encontramos estado y desde aquí nos abre Facebook y podemos escribir una publicación ¿qué estás pensando? Pues por ejemplo vamos a poner probando Facebook Home ya lo podemos publicar le damos a publicar y automáticamente nos lleva a la aplicación de Facebook como podéis apreciar y ya nos ha hecho la actualización de estado. Del mismo modo podemos hacerlo con una fotografía nos vamos a la parte superior en la parte central y lo primero que se nos muestra son todas las imágenes que tenemos almacenadas en la galería las cuales podemos seleccionarla con un tick cualquiera y de una manera muy sencilla podremos publicarlas pero me ha parecido muy interesante que en la parte inferior nos aparece un botón de la fotografía y nos va a llevar a una aplicación propia que ha hecho Facebook para Facebook Home para poder capturar nuestras fotografías la verdad que el apartado de opciones no es demasiado grande pero bueno nos vamos a hacer un pequeño paseo la parte superior izquierda nos encontramos con un el típico cambio para cambiar la imagen trasera o la cámara delantera en este caso en la parte superior derecha nos encontraremos el botón de flash lo típico podremos ponerlo de forma automática desactivarlo activarlo y en la parte derecha tres iconos que tienen tres funciones totalmente diferentes por una parte uno que nos lleva a la galería uno que lo utilizaremos como obturador y el tercero destinado para vídeos que en este caso no está personalizado por Facebook sino que nos lleva a la aplicación propia de la cámara en este caso del Note bueno únicamente si os parece vamos a realizar una captura con el obturador que como veis ya tiene los colores de Facebook le damos nos realiza la fotografía nos vamos otra vez a la galería y como podéis apreciar ya la tenemos disponible pues nada únicamente podríamos seleccionar las que nosotros quisiéramos le daríamos en la parte inferior izquierda y como veis desde aquí podemos publicarlas exactamente igual como ya estáis todos acostumbrados cuando subimos cualquier imagen a Facebook dicho esto ya hemos visto como se puede actualizar el estado como podemos subir una fotografía y como no puede ser de otra manera podemos utilizar el localizador y poder situar donde nos encontramos en estos estantes bueno la verdad que no voy a explicaros nada que no sepáis aquí tenemos cerca de ti pues diferentes restaurantes diferentes sitios los cuales podemos chequear para decirles a nuestros amigos donde nos encontramos volvemos a la parte central de nuestro launcher de nuestro Facebook Home y como veis aquí Jaume nos ha hecho una serie de notificaciones para enseñarosla distintas y vamos a ver como también como recibimos una nueva por ejemplo ha escrito en Messenger como veis nos ha aparecido un pop up y automáticamente nos lleva a Messenger que va a ser el siguiente apartado que os vamos a enseñar como veis Jaume nos está escribiendo en estos momentos para que veamos que tal funciona y nos llega la notificación en la barra notificaciones no os preocupéis que también hablaremos de ella y bueno como veis el Messenger que todos conocemos además de este por ejemplo Jaume ha dado a me gusta a la actualización que hemos hecho un segundito en el cual he puesto que estaba probando Facebook Home pues nada si interactuamos con ella nos lleva a Facebook y nada podemos ver que Jaume nos ha comentado esta publicación y por ejemplo le damos a me gusta ya hemos hablado del box de aplicaciones nos vamos a ir a la izquierda nos vamos a ir a Messenger la verdad que es la aplicación propia el chat propio de la red social y aquí hay poquito que contar la verdad que únicamente nos lleva la aplicación y desde aquí podemos seguir hablando con nuestros amigos uno de los aspectos sí que es un poquito más destacado es el botón destinado en este caso a la parte derecha nos aparece Facebook pero realmente lo que se nos muestra es la última aplicación que tenemos abierta por ejemplo nos vamos a ir a la box de aplicaciones en un momentito vamos a abrir el navegador volvemos a darle a home y ahora veremos que si desplazamos hacia la izquierda lo que nos aparece es internet pues de una manera muy cómoda podremos acceder a la aplicación que estábamos consultando en ese preciso instante es un pequeño un pequeño atajo que ha seleccionado Facebook para este bueno una forma cómoda de poder acceder a la última aplicación que tenemos abierta llega el momento de hablar un poquito de la configuración de Facebook Home la verdad que no es muy amplio no vamos a obtener la posibilidad de realizar acciones demasiado distintas pero si que si que tiene si que tiene algunos parámetros que creo que es interesante que conozcáis le hemos dado a menú le hemos dado a configuración de Facebook Home y desde aquí podemos desactivar Facebook Home si le tiramos a desactivar automáticamente volveremos al lanzador original tenemos la opción de mostrar la barra de estado y esto me parece muy interesante ya que como veis durante toda durante todo el análisis la barra de notificaciones permanece oculta totalmente a no ser que seamos nosotros quienes desplacemos el dedo y la visualicemos personalmente es de entender que esté ocultada ya que sobre todo lo que quieren potenciar son las imágenes son las publicaciones de nuestros amigos y bueno intentar aprovechar la totalidad de la pantalla no obstante si recibimos alguna notificación que no pertenece a Facebook por ejemplo ya puede ser un Gmail ya puede ser un WhatsApp cualquier tipo de notificación Facebook como tal no nos avisa así que personalmente creo que es interesante poder visualizar la barra de notificaciones para poder recibir y sobre todo estar al tanto de todas las notificaciones que son ajenas a Facebook dicho esto volvemos a la configuración de Home desde aquí podemos hacer que cuando vemos Home se active la pantalla el uso de datos es muy importante evidentemente este launcher se nutre de Facebook y este a su vez necesita una sincronización de datos necesita recopilar información y en este caso le diremos cada cuánto queremos que reciba estos datos por ejemplo un uso alto un uso bajo en este caso tenemos seleccionado un uso medio de sincronización que queremos que es más que suficiente configuración de Messenger los típicos patrones que ya podemos que ya podemos seleccionar desde la propia aplicación de Messenger exactamente igual pasa con configuración de Facebook como veis nos lleva a la configuración de la red social seguro que más de más de uno de vosotros ya lo ha visto y nada servicios de ayuda y desde aquí también podemos cerrar sesión en este caso por si queremos utilizarlo con cualquier otro usuario bueno esto ha sido todo ya hemos visto el paseo que le hemos hecho por la interfaz por todas las opciones que nos ofrece Facebook Home y ahora como siempre hacemos y como si de una video review se tratara vamos a hablar un poquito de los aspectos positivos negativos cuál es el sabor de boca que nos ha dejado Facebook Home empezamos por los positivos si queréis hemos seleccionado tres de cada uno y yo creo que lo primero que debemos destacar lo más importante es que estamos delante de un launcher muy muy diferente hay que tener un poco la mentalidad abierta para poder digamos estar abierto a las grandes diferencias que encontramos porque como decía Mark Zuckerberg en la presentación la diferencia es que este launcher está enfocado en las personas en lugar de las aplicaciones lo habitual en un launcher es que busquemos a través de las aplicaciones los widgets etc aquí primero de todo van las personas y luego ya elegimos con qué aplicación interactuar con cada una de ellas evidentemente esto enfocado porque el negocio de Facebook son las personas como es lógico pero me parece muy interesante el concepto creo que está muy bien pensado y puede ser muy interesante para todos aquellos que sean muy sociales y que utilicen las redes sociales evidentemente de Facebook en este caso de una forma muy importante si podemos decir que Facebook hay que cogerlo con cariño hay que cogerlo con mismo hay que querer utilizarlo porque si que es cierto que al principio quizá notamos un poquito un rechazo sobre todo por la novedad que supone antes lo comentamos tú ves una capa de personalización ves Android nativo desplazas a un lado y te encuentras un widget te encuentras el tiempo te encuentras un calendario en este caso desplazas desplazas y desplazas y solo te encuentras con publicaciones imágenes la verdad que de una forma muy atractiva un concepto totalmente distinto exacto y enlazando un poquito con esto viene el segundo punto la verdad es que el diseño el impacto visual del launcher es muy bueno está muy bien implementado y nos ha gustado mucho la verdad es que todo es muy visual imágenes grandes el diseño está muy conseguido y además funciona todo muy fluido y está muy bien implementado si podemos decir que es un diseño muy limpio la verdad que es cierto que no tiene mucha configuración ya hablaremos de ello con los aspectos negativos pero si que es cierto que todo funciona muy bien un diseño muy minimalista pero veremos que le faltan le faltan alguna que otra opción exacto y tercer punto punto positivo ya para terminar el tema de la usabilidad accedes a todo de una forma muy rápida hay que hacer pocos clics para hacer cualquier acción la verdad es que es una aplicación muy usable aparte de con buen diseño es muy usable exceptuando aún si hemos comentado que una de las cosas que nos ha llamado un poquito la atención y nos habría gustado que fuera un poquito más a la mano es que cuando queremos actualizar nuestro estado no consultar lo de nuestros amigos sino el de el de bueno publicar publicar nosotros no tenemos que darle pulsar la pantalla sale nuestro usuario irnos hasta el box de aplicaciones y ahí sí que encontraremos la actualización de estado quizá habría sido cómodo un pequeño acceso directo directamente en todas las pantallas del escritorio por ejemplo exacto y pasemos ya a los puntos negativos que tenemos tres también tres y la verdad el primero de ellos puede parecer muy evidente pero es sin duda el más importante sobre todo Facebook te tiene que gustar y mucho para decantarte por Facebook Home yo creo que todos los que tenemos Android lo probaremos a todos nos habrá picado el gusanillo pero creo que no todo el mundo se quedará con este launcher por defecto claro evidentemente es muy cerrado se centra en Facebook es por y para Facebook además de esto y quizá por este motivo de que está súper centrado para los usuarios que son amantes de esta red social vamos a echar de menos muchísimas opciones de configuración sobre todo si volvemos al punto que hemos citado antes de quitaros un poco de la cabeza el launcher que tenemos por ejemplo no hay carpetas no podemos reordenar aplicaciones de una manera demasiado profunda veremos en el futuro incluye alguna de estas opciones pero de momento está claro que no tenemos esa configuración echaréis de menos por ejemplo también el uso de widgets pero como dice Lama esperamos que Facebook poco a poco va abriendo un poquito la veda y sí que es cierto que es un launcher muy destinado a Facebook pero también yo creo que se pueden añadir algunas cositas de lo que estamos acostumbrados exacto y para terminar el último punto negativo tercer punto negativo para hablar de la cámara es importante que han añadido una interfaz de cámara personalizada para la fotografía no para el vídeo y la verdad es que aunque es muy funcional evidentemente es muy escasa y muy muy sencillito echamos de menos cosas es demasiado espartana únicamente podemos decir que la única apartada de configuración lo encontramos en el botón del obturador que le han dado este pequeño tono azulado de la red social pero sí que echamos de menos quizá y más con la compra de Instagram habría sido muy interesante yo creo que habría sido muy acertado poder aplicar algún filtro directamente también entiendo que por otra parte para no quitarle protagonismo directamente a Instagram pero sí que es cierto que se podría haber dado un lado de cara quizá un poquito más amplio y bueno esto ha sido el análisis que le hemos hecho a Facebook Home la verdad es que es un launcher que ha llamado muchísimo la atención ha tenido un revuelo impresionante evidentemente por quien lo ha hecho yo sinceramente me ha gustado bastante a nivel técnico como está desarrollado como funciona el nuevo el cambio de paradigma enfocándolo a las personas y no tanto a las aplicaciones pero evidentemente está especializado para todos aquellos que uséis mucho Facebook y sea prácticamente vuestra aplicación principal en el smartphone para el resto de usuarios difícilmente sea un launcher funcional ahora es turno ahora nos encantaría que los comentarios de este vídeo nos dijeras que te ha parecido Facebook Home que funciones crees que le faltan y cuál es el sabor de boca que te queda después de probar este launcher qué cositas le añadirías la verdad que nos gustaría mucho saber cuál es tu feedback y qué consejos darías por ejemplo a Mark Zuckerberg para pulir un poco este launcher así que sin más nos despedimos desde androforall.com como siempre le puedes darle al like y oye muy atentos porque seguiremos colgando más vídeos salud salud bueno oye ya está terminado ahora lo que tienes que hacer apaga tu ordenador levántate del sofá sal un poco sal un poco que te dé el aire que te dé el fresquito el solecito claro que sí a eso sí no te vayas sin antes suscribirte y darle al like sobre todo si estás suscrito no le des a suscribir porque entonces te desuscribe ¿no? sí porque si tú tienes no 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 que le des a suscribirse te digo yo pero a ver pero es que si el botón que te sale arriba si tú estás ¿no?